Muy bien colegas, reciban un saludo cordial a nombre de la dirección. En esta oportunidad estamos realizando un tutorial con la finalidad de poder instruirles, poder capacitarles de cómo se pueden elaborar exámenes en nuestra plataforma virtual, visto que el periodo de exámenes ya se avecina. Ok, entonces para el día de hoy he escogido elaborar un examen de matemáticas para el curso de álgebra en el quinto grado de primaria. Y pues bueno, entonces vamos a ponernos a trabajar. Lo primero es que debemos entrar a la plataforma utilizando nuestra cuenta y debemos ir al curso en el cual vamos a generar el examen. Ok, entonces vamos a buscar curso de álgebra quinto de primaria. Me voy a primaria, quinto grado y voy a generar un examen en el curso de álgebra de quinto grado que está a cargo del profesor Jim. Ok, muy bien. Entonces para poder hacer este, poder generar una evaluación, me voy aquí al engranaje, al menú de acciones, le voy a dar clic y voy a darle clic también en activar edición. Ok, listo. Ya está. Entonces tenemos una nueva vista en la cual podemos modificar, agregar, quitar, etc. Las herramientas que nos ofrece la plataforma. Para agregar una evaluación, voy a darle clic en añade una actividad o un recurso en la parte inferior de este bloque, de este recuadro. Vea, aquí estoy. Ok, añade una actividad o un recurso. Excelente. Ahora, lo que voy a adherir es un cuestionario. Ya, le doy clic en cuestionario y luego le doy clic en agregar. Listo. Espero un ratito. Ya está. A ver, para agregar un cuestionario hay que configurar una serie de pasos. Ya. Entonces, lo primero a hacer es colocarle el nombre. ¿Cómo se va a llamar nuestro examen? Y yo le voy a poner así, ya, simulacro de examen virtual, espacio, guión, espacio, álgebra, ¿ya? Álgebra, simulacro de examen virtual, álgebra. Es el, es digamos la nomenclatura, el esquema que estoy utilizando para nombrar a los simulacros de examen, ¿ya? Ok. Entonces, vamos a escribir algo aquí. Un texto. Tenemos que darles las instrucciones generales respecto de cómo va a ser su evaluación a los estudiantes, ¿ya? Este esquema general puede cambiar de curso en curso. No necesariamente puede ser algo fijo, ¿ya? Bueno, yo el texto ya lo tengo listo para copiar. Entonces, voy a copiar y pegar nada más. Aquí está el texto. ¿Ya? Pegar. Hola chicos, les deseo muchos éxitos en la prueba. Es, es muy importante, estimados colegas, que podamos darles confianza a los estudiantes, darles esas energías positivas porque ellos van a rendir un examen, ¿ya? Eso es, es muy importante. Entonces, por eso les estoy poniendo así. El tiempo de la evaluación será de 40 minutos. Es necesario que lo sepan. Por más que nosotros les vayamos a recalcar, es necesario hacerlo nuevamente, ¿ya? Para que estén al tanto. Transcurrido este tiempo, el sistema calificará automáticamente sus respuestas. En caso termines antes de los 40 minutos, deberás dar clic en el botón Enviar Respuestas. Éxitos nuevamente, el profesor del curso. Para que este comunicado, este texto se muestre, debemos darle clic en Muestra la Descripción en la pantalla del curso. Aquí, ¿ya? Aquí debemos activarlo. Ok. Entonces cierro la configuración general y me voy a Temporalización. En Temporalización voy a escoger el día en el cual va a estar disponible, el día y la hora, en los cuales van a estar disponibles las preguntas y esta evaluación que yo estoy configurando. Entonces, el día en el que se abre y el día en el que se cierra el cuestionario en el sistema. El día y la hora, ¿ya? Esto se configura según el rol de los exámenes, ¿ya? Para poder modificar aquí, le doy clic en Habilitar y, bueno, hago las modificaciones del caso. En esta oportunidad todavía no lo voy a habilitar. Seguimos. Lo que sí voy a rellenar o completar es el límite de tiempo, para lo cual le voy a dar clic en Habilitar y ya saben que el límite de tiempo es 40 minutos. ¿Ok? El envío de respuestas siempre se hace de manera automática, ¿ya? Bueno, cierro Temporalización y me voy a Calificación. Muy bien. Entonces, vamos a digitar la calificación que el estudiante necesita para aprobar el curso, ¿ya? Y esta calificación va de la mano con la escala de conversión de números a letras que manejamos, tanto en primaria, primer grado de secundaria y también en inicial. ¿Ok? Entonces, la calificación para aprobar el curso es con el número mínimo que está comprendido en el intervalo para la letra A, que es el 13. Con 13 es que se tiene que aprobar un examen, ¿ya? Entonces, habiendo digitado este número, seguimos, ¿no? A ver, los intentos permitidos sin límite, no. Solo un intento le damos a los estudiantes para que puedan resolver el examen, ¿ya? Solo un intento. Bueno, ¿qué más? Esquema. Ahí, esto es importante, ¿no? Por estrategia, por favor, lo que tenemos que hacer es colocar 20 preguntas en una página, ¿no? Y aquí hay una configuración para eso. En una página, como máximo, vamos a poder mostrarles a los estudiantes 20 preguntas. ¿Por qué? Porque a veces los chicos, si les mostramos, de repente, una pregunta o 10 preguntas por página, ellos van a estar confiados que las 10 preguntas es para los 40 minutos, ¿no? Entonces, ahí podría haber una situación, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer es colocarles un máximo de 20 preguntas por página, que es, digamos, la cantidad suficiente y necesaria para abordar un examen, ¿ya? El examen, obviamente, podría tener menos preguntas, 12, 10, ¿no? Pero, con esto, yo me aseguro de que todas las preguntas se muestren en una misma página y el estudiante no se confíe de que eso es todo, ¿no? ¿Ya? Ok. Lo dejamos allí. Salimos de esquema, lo minimizamos. Comportamiento de las preguntas. Quiero que las respuestas o las alternativas, las claves de las preguntas, sean barajadas, ¿ya? Por eso está activo el sí. Ok. Seguimos, entonces. Opciones de revisión, no, aquí no hacemos nada. En apariencia, podríamos presentar la imagen del estudiante de manera pequeña, ¿ya? Decimales de las calificaciones, no, no vamos a calificar con decimales, solo es con números enteros, cero decimales, ¿ya? Restricciones extra, esto no. Bueno, retroalimentación tampoco, ajustes del módulo, la finalización de la actividad a veces es importante colocarle cuándo es que se cierra definitivamente el examen. Para eso tenemos que habilitarlo aquí, colocamos el día en el que se cierra y también la hora, ¿ya? Ok. Entonces, marcas lo dejamos ahí, competencias de igual manera, ¿ya? El siguiente paso es, habiendo configurado todo esto, le vamos a dar clic en guardar cambios y mostrar, ¿ya? Nos va a mostrar, pues, la primera pantalla de nuestro examen, ¿no? Todo lo que hemos configurado ya está guardado, ¿no? Entonces, le vamos a dar clic en editar cuestionario, editar cuestionario, ¿ya? Aquí le damos clic. Ahora vamos a agregar las preguntas, ¿ya? Previo a esto, le vamos a seleccionar aquí, reordenar las preguntas al azar. Eso significa que, para cual fuese el número de preguntas que nosotros vayamos a formular en nuestra prueba, y las preguntas van a ser barajadas, se van a presentar de manera diferente a cada estudiante. Las mismas preguntas, pero de manera diferente, en diferente orden, se van a presentar, ¿ya? Ahora agregar. Agregar, agregar, le doy clic en agregar y me aparece esta pestaña donde voy a agregar una nueva pregunta. Ok. Entonces, vamos a empezar por lo más fácil que son las preguntas de opción múltiple, ¿ya? Le doy clic aquí, en este circulito, opción múltiple, y le doy clic en agregar. También podría ser lo siguiente, ¿no? Le doy doble clic encima de la palabra opción múltiple o de cualquier lugar de aquí en este botoncito, ¿no? Así, doble clic. Y también me hace caso. Muy bien. Aquí en categoría no tenemos que hacer nada porque la computadora, el sistema ya va a almacenar esta pregunta en la categoría de simulacro de examen virtual, etc., ¿no? Ya ahí lo va a almacenar. Aquí, nombre de la pregunta. Cada pregunta tiene un nombre, colegas. Entonces tenemos que asignarle un nombre. Y ese nombre depende de la pregunta que vamos a colocar. Por ejemplo, aquí, ¿no? Estamos haciendo un examen de álgebra. Dice, determina el valor de a más 4. Sí. Y hay un enunciado. Bueno, vamos a ponerle así, ¿no? Por ejemplo, podrías... Vamos a poner que es una pregunta de... Calcule... Calcule... O vamos a poner así. Vamos a poner así. Pregunta de cálculo... 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 Y vamos a ponerle así, 1. ¿Ya? Ya está ahí. Álgebra. 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 Ya está. Muy bien. Ahora vamos a copiar y pegar el enunciado del problema. En el caso de matemáticas, siempre es un poquito dificultoso hacer esto, puesto que hay símbolos. ¿Ve? Como vemos aquí... Por ejemplo, a veces cuando copiamos y pegamos, estos exponentes van a bajar. ¿Ya? Entonces, ya se distorsiona la prueba. No es lo que queremos plantear. Entonces, en ese caso, de repente puede ser el caso de otros cursos, no sé, de repente hay símbolos. Y entonces, vamos a transformar esta hoja de Word a PDF. Y yo lo tengo hecho y es esta, ¿no? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a copiar, vamos a hacerle una captura aquí, ¿ve? Al enunciado. Ya está grabado en la memoria y nos vamos a dirigir al enunciado de la pregunta y lo vamos a pegar, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Ya está almacenado en la memoria y me voy aquí al enunciado. ¿Ve? Ya lo tengo pegadito. No he escrito nada. Con la seguridad de que como es una imagen, esto ya no se va a modificar, ¿no? Falta terminar de apegar el enunciado completo, que es así. ¿Ve? Y ya está. Ok. Ya estamos. Ya estamos, ya estamos. Vamos a acomodarnos. No sé qué ha pasado. Ya. A ver. Vamos de nuevo por acá. Vamos a copiar. Algo ha pasado. Ya está. Listo. Queda. Ya está mi preguntita. Ese es el enunciado. Aquí no hay pregunta número uno, número dos, porque como todo va a ser barajado, cualquier pregunta podría ser la que ocupe el primer lugar, ¿ya? La puntuación que le vamos a asignar a esta pregunta, eso ya depende del criterio, depende de qué cosa nosotros estamos evaluando y qué cosas para nosotros como educadores debieran o deberían ser más importantes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esta es una pregunta de cálculo que fácilmente se podría hacer con una calculadora. No hay que interpretar nada porque ya todo está interpretado. Solamente es una aplicación de las operaciones de adición, adición y sustracción, ¿no? Bueno, entonces yo pienso que lo justo que para un salón de quinto gradito de primaria esto debería valer como mucho un punto, ¿ya? Muy bien. Ahora, en retroalimentación general, bueno, no le coloquemos nada. Si gustan, se le puede colocar, ¿no? De repente, después de que el estudiante haya culminado su prensu de hacer la pregunta, se le podría enviar un mensajito, lo hiciste bien, lo hiciste mal, o debiste hacer esto, o ten más cuidado al calcular esto o el otro, ¿no? Pero también se puede dejar en blanco, ¿ya? Esto es opcional, ¿ya? Lo que está aquí con el circulito y el signo de admiración en rojo, esto sí es obligatorio, ¿ya? Muy bien. Y the number también es opcional. Ya. Una o varias respuestas. Ah, muy bien. Como estamos en una pregunta de opción múltiple, ¿ya? Hay casos en los que para un mismo ejercicio podría haber dos respuestas correctas, ¿ya? Bueno, pero este no es el caso. Entonces, lo que vamos a hacer es solo una respuesta y vamos a numerar las claves o las opciones o elecciones con letras minúsculas, acompañadas de un punto, ¿no? Hay varias formas de hacerlo, pero yo lo voy a hacer así, con minúsculas, ¿ya? Ya. A veces, este, en ordenamiento de oraciones o eliminación de oraciones es preferible usar esta forma, ¿no? Esta forma de ordenar las claves, ¿no? Las alternativas. Ya, es criterio de cada curso. Ok. Entonces, en la elección número uno, tengo que colocar la clave que aquí el docente ha preparado, ¿no? Que es 111, 112, 13, 14, 15. Muy bien. En bajadita lo ponemos, ¿ya? 111, 111, 111, 113, 114. Esto es como decir las alternativas, ¿ya? Esto es para la A, la B, la C, la D y la E, ¿ya? Bueno. Así se hace. Pero como le hemos puesto que va a, este, va a, va a, este, mostrar al azar las respuestas. Entonces, cualquiera podría estar, el 111 podría estar al inicio como podría estar al final, ¿ya? Por eso no, no, el sistema no está mostrando A, B, E ni C, ¿ya? Muy bien. Entonces, calificación. Acá se escoge el porcentaje o la nota que se le va a asignar respecto de la calificación que tiene la pregunta. Aquí vale un punto. Entonces, a la respuesta correcta, obviamente, habrá que colocarle el 100%, ¿no? Porque hay una sola respuesta. Entonces, según lo que nos ha dicho el docente, es 115. Entonces, a este 115 le asignamos el 100%. Si el alumno marca 115, tiene un punto, ¿ya? Bueno, a este punto del tutorial, es evidente y obvio que si el docente se ha equivocado al asignar la respuesta correcta, ya es su responsabilidad. Por eso, este examen virtual tiene dos fases por lo menos. La primera es plantear de manera clara la pregunta en un formato editable que vaya acorde con la necesidad que yo tengo para elaborar mi examen, ¿no? Bueno, ya, ese es el primer paso. El segundo paso ya es esto que les estoy enseñando, que es el manejo propiamente de la plataforma, ¿ya? Bueno, habiendo hecho esa aclaración, entonces, retroalimentación. Estas cositas lo dejamos ahí nada más, ¿ya? Vamos a guardar los cambios. Vamos a guardar los cambios. ¿Ya? Bien, ya está configurada nuestra pregunta. ¿Bien? Algunas veces les va a salir un mensaje de error, y eso ocurre porque no hemos cumplido con asignarle la información necesaria para la pregunta al sistema. Y el sistema nos va a decir, falta esto, ¿ya? No es difícil. Bueno, ahora agregamos otra preguntita a manera de seguir practicando, ensayando. Otra pregunta de opción múltiple. ¿Ya? Bueno, me voy al material que ha entregado el docente. Por ejemplo, aquí sí es importante las imágenes porque podría traer confusión, ¿no? Cuando se copian y se pegan, se distorsiona. Por eso, mejor lo copiamos de acá. Está copiado, y el enunciado simplemente es calcular, dice, ¿no? Entonces, calcula. Lo escribimos ahí. Dos puntitos, y pegamos. Ya está. ¿Cómo se va a llamar la pregunta? Se va a llamar cálculo, cálculo, espacio-espacio, cálculo 2, podría ser, ¿no? Álgebra, ¿no? Álgebra. Ya. Lo tengo listo. La puntuación por defecto, bueno, es una cuestión de criterio. Aquí en la institución debemos buscar evaluar habilidades concretas en los estudiantes, ¿no? Esta pregunta realmente solo sirve para que el estudiante pueda demostrar su habilidad matemática, pero no la interpretación en una situación real, por ejemplo, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver luego de esta pregunta, ¿ya? Así que yo pienso que esto, como mucho, un punto, si es que está bien hecho. ¿Ya? Además, estamos hablando de quinto grado de primaria. No es la primera vez que ven este tema. Uno, varias respuestas. Solo una respuesta, hay que barajar las respuestas, hay que numerarlas con A, B, C, D, E, ¿no? Y bueno, a ver, vamos a ver, nos acercamos aquí, ¿cuáles son las respuestas que ha planteado el profesor? 140, 130, 150. Ya. 140, 150. ¿Qué más nos ha colocado aquí? No, 140, 130, 140, 130, 130, 150. Ahí está. 141, 141 y 142. A ver. 141 y 142. Ya está. 42, ya está. Donde la alternativa correcta, como estamos visualizando, es el 140. Entonces, al 140 le asignamos el 100% del puntaje. Ya está. Ya lo tenemos. Ok. 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 Y a lo demás se queda como ninguno. No se le asigna puntaje. Listo. Guardamos cambios. Así de rápido, así de fácil son las preguntas de opción múltiple. Cabe señalar que la pregunta de opción múltiple podría ser más compleja, ¿no? Porque podríamos usar como enunciado un video, una imagen, un audio también, ¿no? Ya. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a hacer una preguntita un poquito más elaborada. Vamos a agregar ahorita, a ver, ¿qué tengo por acá preparado? Aquí tengo otra pregunta de opción múltiple con más contenido, más, más, tiene, tiene para interpretar, ¿no? Entonces, vamos a elegir eso. Vamos a agregar una pregunta de opción múltiple. ¿Qué edad? Entonces, esta pregunta se llama, leyes de exponentes, espacio-espacio-astronomía, ¿ya? Es para que el alumno pueda entender que lo que está aprendiendo es algo que le debe de importar porque tiene una aplicación, ¿ya? Y las matemáticas se pueden aplicar a múltiples cosas, ¿no? O sea, ya depende de, digamos, de cómo, de cómo esté nuestra habilidad para ver matemáticas en el mundo real, ¿no? En la vida cotidiana, etcétera, ¿no? Entonces, yo aquí tengo este texto, ya está preparadito, yo lo voy a copiar, nada más. Lo voy a copiar, siempre poniendo bonito el título, voy a resaltar mi trabajo, voy a poner leyes de exponentes y la astronomía. Así se va a llamar la pregunta, una pregunta, no es tan difícil, tienen que leerlo, chicos, nada más un poquito, ¿no? Entonces, estos numeritos los vamos a resaltar con la B de Volt, negrita, acá también, ¿no? Voy a resaltar el enunciado también, y acá dice, ¿no? ¿Cuánto es el valor numérico de E? ¿Ya? Ok. Entonces, a esta preguntita, como es una pregunta, pues, que le manda leer, ¿no? Al menos, y es el uso de la teoría de los exponentes, le voy a poner dos puntos, ¿ya? Dos puntos me parece que estaría bien, o de repente tres, ya, en el mejor de los casos, ¿ya? Bueno, entonces, ahorita, eh, vamos a elegir el modo de una sola respuesta, van a ver en nuestras, en nuestras, este, alternativas, ABCD, las elecciones, las elecciones van a estar así, ¿no? En ABCD, bueno, la elección número uno, ya la tenemos aquí, a ver, ¿dónde está? Acá está, ¿ve? Cuatro por diez a la dieciséis, acá hay un tema, ya. Mira, entonces, copiamos esto, ¿ah? Me lo ha pegado tal cual, está muy bien, elección dos, ok, entonces, estoy pegando las alternativas, o las elecciones, ya, según lo que yo tengo aquí en mi hojita, ¿no? Lo que he preparado, ¿no? He preparado mi pregunta. Muy bien. Ya está. Si quiero, le pongo una quinta elección, si no quiero o no. Bueno, yo lo voy a dejar. Igualito, esto ya no se va a contabilizar, no va a aparecer en sus alternativas, hasta la D nomás le va a aparecer, ¿no? A ver, ¿cuánto sale acá? A ver, es cuatro por diez a la dieciséis la respuesta, y acá, ¿ve? Es la primera, cien por ciento le asigno aquí, ¿ya? Muy bien. Entonces, guardar cambios y ya estaría acabada mi preguntita, ¿no? Puedo poner aquí también una imagen, ¿no? Eso ya es a gusto ya del docente, ¿no? Para hacerlo más inteligible. ¿Ok? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!